El hombre nuevo es un indigente con un bolso tricolor Eso fue lo que creó el chavismo El hombre nuevo del chavismo es un indigente Que se fue a pie de Venezuela Con un borral tricolor a cuesta A pedir limosna En las calles de Latinoamérica Eso fue lo que nos llegó el chavismo Pero entonces ahora vemos Como en los Estados Unidos Se ha puesto de moda Esa es increíble Está tumbando estatuas Dumbaron la estatua de Teodoro Rubén Yo quisiera saber Está gentuza chicos Tumbaron la estatua de Teodoro Rubén Yo no entiendo por qué en Venezuela no hay una estatua de Teodoro Rubén En Venezuela debería haber una estatua de Teodoro Rubén Porque si no hubiese sido por Teodoro Rubén En el año 1903 Alemania, Italia, Gran Bretaña y Francia Se apoderan del territorio venezolano En medio de un cobro compulsivo de las deudas que tenía el país ¿Quién detuvo a eso? Se lo detuvo Teodoro Rubén Ese fue el tipo Teodoro Rubén Mira, mira, hagan el favor Quita tus bancos de ahí Cobrale la deuda Pero hasta que no vas a estar invadiendo a nadie Porque América para los americanos Compadre Yo hasta aquí no se va a estar metiendo Todo Teodoro Rubén Y en Venezuela no tenemos ni una estatua de Teodoro Rubén Eso Para que reflexionemos Pero Tipo que lanza En determinado momento A los Estados Unidos de nuevo Hacia el Que establece Aquella política exterior De Impedir Con La presencia de los Estados Unidos en el continente Que las potencias europeas Tuviesen El dominio de la región A ese presidente Al cual Los propios habitantes de ese país Deberían venerar Tanto como a los padres fundadores Les tumbaron Les tumbaron la estatua Resistencia Con contundencia Lo más lavado de conciencia Resistencia Por la libertad Resistencia Por la Cazos La libertad La libertad La libertad Por la virtud Y amor Gloria Cazos